Buenos, buenos, buenos días, mis amores. Hoy es nuestra última mañana de este viaje. Estamos desayunando. Ahorita yo creo que lo que iremos a hacer es buscarle algo a nuestra gordita para llevarle a Bogotá. Este viaje ha sido hermoso, yo creo que nos vamos un poco tristes de no podernos haber quedado un poquito más aquí en Cartagena porque es una ciudad muy hermosa, una ciudad muy linda. Nos gustó mucho, pero pues la vida no es como el turista. No podemos vivir en restaurantes y en hoteles, entonces. Vamos a comer. Vamos a comprar eso. Y ahorita nos vemos. Recuerdos. Aquí. La saco aquí derecho, no es que tiene la que sigue a mano derecha. Ahí se llama la sorpresa. Ah, lindo. Llegó acá, la otra y a la derecha. Dale, listo. Dale, listo, gracias. Y eso es como una plaza con muchos dulces. Esto es por mujeres de nativas de acá. Nosotros compramos en Zipayoa y vienen súper ricos. Hola, ¿me regalas una coca, por favor? ¿Cuál es la más rica? ¿De qué sabor es ahí? Mira, ahí es maracuyán. Uy, qué rico de maracuyán. Este, maracuyán, guayaba, con un poco. ¿Esta blanca de qué es? Natural. Le hice con coca. Esa es la blanca. ¿Ah, cómo es que es algo? ¿Qué es esto? ¿Cómo un tren? No, pero... ¿Qué es esto, amiga? Esos son cazabitos con mermelada. También ricos. ¿Eso es de tamarindo? Sí, es de tamarindo. Regálame una. Uf, qué rico. Antes de venir te pago con eso. ¿Qué más pago querés? No, yo solo eso. Qué rico. Mire, esa es la que te gusta tu mamá. Le gusta tu mamá. ¿Y le vas a querer una coca? No. Así pasa a tu lleno. Hola. Hola. Chicas, estamos buscando un regalito para nuestra hija y lo encontramos, creo. Ay, sí. Ay, sí. Estamos buscando algo así. ¿Qué precio tienen estas? 18, 20. Tiene una amarilla, troja. ¿Cuál le llevamos? Mire, esta es fucsia. ¿No te parece? O la amarilla. O la fucsia. O la roja. La roja es tan bonita. La roja está muy linda. Sí, la roja. Esa. O la llevamos. ¿Ese? ¿Cuánto nos deja las dos cosas, Bessy? Bessy. Ya hice notar mi rolo. Miñequito te la dejo en 15. Y esta en 35. Listo. ¿Qué ofertón? Bien. Muchas gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Igual. Igual. ¿Se ven en un pequeño? Con placer, nos dijo. Hola. 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 Hoy cambio con esto. Mi volcán. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Ah, este es el de aprendizajes. Sí, este es el de aprendizajes. ¿Se nota? No lo vayas a chocar, por favor. No pongan ustedes. Bueno, y ya estamos en el carro. Está lleno, un calor. Hoy sí, nos pegó el calor porque con saco, con pantalón, con de todo. Ya andan las maletas atrás y pues estamos con nuestras guías turísticas. Ya los conocieron en el blog del IEquimado Comercial. En mi novencia era Desgranado. Sí, Desgranado. Y pues, miren los últimos clips del viaje a Cartagena. Y ya nos vamos a Bogotá. Otra vez a mamar frío. A trabajar, estudiar. A hacer todo lo de la vida cotidiana. Pero igual, felices y contentos porque gracias a eso que hacemos en la vida cotidiana pudimos haber viajado. Sí. Y vamos a ver a nuestra chiquitita. Imagínense que ya que llamamos a Isabela por videollamada y se puso como triste y eso porque ya nos extraña. Pensamos que nuestra hija no nos extrañaría nunca, pero sí. Nos extraña. Ya nos extraña. Así los dos. Entonces, pues ya vamos para allá. Vamos a coronar. Voy a tratar de tener batería o de grabar lo que más pueda porque en el Lucho ni yo tenemos mucha pila. Entonces, vamos a ver hasta dónde podemos grabar listo. Y ya vamos dejando Cartagena linda, Cartagena bella, Cartagena hermosa. ¡Gracias! 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 Chachachacham, la extrañamos demasiado. Literalmente yo creo que lo que menos queremos es retrasar más el ver a nuestra gorda, pero pues, primero lo primero, yo creo que no estaremos reportando ahorita cuando ya estemos en casita porque no tenemos pila, ni el chenillo, entonces, ajá. Esta fue la maninja que le traje a mi mamá. Vamos a comernos este dulcecito. Hija, mira lo que te trajimos, ese es de tamarindos. Uff, ese es delicioso. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué haces? ¿Qué estás tomando? Bueno. Isa. Mira, Isa, mira lo que te trajimos. Isa. Hija, mira, mira. Guau. Qué malo. Amoró locamente de la dama lunes. Y claro, aquel era un amor imposible, porque como todo el mundo sabe, el jueves está lejísimos del lunes.